Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a contar la tragedia de los hermanos Bedoya Estando los dos tomando, Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa, aunque lo sepa la gente Vicente le contestó, a Cristina no la nombré Que por algo que se quiere, siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistirle, no quería que te enteraras Pero Cristina fue mía, antes de que se casara Vicente sacó su escuadra, diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada Cuando Efraín cayó en el suelo, también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento